Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora Enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que cambia el corazón de chicanera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La aventura de la vida ¿Qué será? La aventura Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que cambia el corazón de chicanera Quien se convierten en promesas Quien se convierte 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 en promesas Gracias.